ZAPOPAN, JALISCO Esta mañana cerca de las 11 horas se registró un enfrentamiento entre elementos y un grupo de sujetos armados en la colonia Chapalita. Según información preliminar el enfrentamiento se dio, tras el intento de privación de la libertad de un elemento por parte del grupo armado, quien se defendió e inició un intercambio de disparos. Posteriormente, pidió apoyo de más elementos quienes repelieron la agresión y lograron detener a cuatro de los sujetos armados a quienes se les aseguró armas y equipo táctico. Otra de las versiones apunta, que los elementos se enfrentaron con un grupo de sujetos armados que habían identificado previamente en una finca, sin embargo se desató una persecución y presuntamente un elemento policíaco fue tomado como rehén, aunque supuestamente ya fue liberado. Hasta el momento se reportan tres personas fallecidas. Se recomienda evitar la zona, ya que varias calles permanecen cerradas a la circulación. Por los carros más, por los carros. ¡Ah, cabrón! ¡El cartucho, compa! ¡No mames! ¡Es el radio! ¡Es el radio! Ya a ver, ahorita te van a regañar si te ven. Sí, sí, no sé que no te vean. Que no te vean. ¡Que niña te la chingada! ¡No mames! No, de hecho nos deberíamos de poner por asesoría, ¿eh? No es por nada. Yo ya estoy escondido. ¡Ya vamos, papá! Vienen todos para la esquina ahora. Sí. No veo si ya cerraron este pedazo de lagas. No, siguen pasando. Siguen pasando y ya valen más. Es una edad, ¿eh? Judiciales... Mira. Y sin chalecos de pincel.